Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 Estamos nuevamente... Captura la bandera Así que la iremos a capturar ¡Vamos a capturar la bandera! 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 ¡Ahí me maté ese culiao! ¿Qué se cree ese cochino culiao? ¿Qué se cree ese cochino re culiao? ¿Qué se cree ese cochino re culiao? ¿Por qué? ¡Corte! ¡Arde! ¡Ay, yo continúo ahí! ¡No! ¡Ooooh! ¡No! ¡Muérete luego! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué haces, po? ¡Muchito madre! ¡Cúrate! Y me mató el maricón culiao ¡Muchito madre! ¡Vamos! ¡Muchito madre! ¡Muchito madre! ¡Muchito madre! ¡Muchito madre! ¡Muchito madre! ¡Muchito madre! Y me mató el concho sumaire ¡Atención! Hemos avistado un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones ¡Avanzad con precaución! cambio un ingeniero culiao curate curate Cúrate, 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 cúrate. Ahhhh Puta ese maricón culiao Che tu madre puro hijo de puta Hemos tomado el objetivo cambio Corre Corre Eh, eo mierda Hemos avistado un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones Id con cuidado, cambio Hemos avistado un tanque hostil en vuestra zona de operaciones Atención, el objetivo ha sido tomado Esta vez hemos ganado, que el esté en cambio Oh Métro Éxito Cualquier Cualquier Amén EF Comenzero Cualquier 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 Ven a vos conche tu madre, me quiero subir Hemos tomado un objetivo, cambio Hemos tomado un objetivo, cambio ¿Qué pasa? ¡Atención! El objetivo ha sido tomado. ¡Un gran trabajo soltado! ¡Cambio! ¡Ya me mare! ¡Atención! 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 ¡Me cagó el maricón! ¡Y vos sal de ahí mierda! ¡Van disparándole a los hueones! ¡Tanta muleada! ¡Qué hueón! ¡Ya! ¡Atención! ¡Van! 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 ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Y ganamos! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Acuérdate. ¡Mierda! ¡Ganamos, maldito puto! ¡Ganamos! ¡Buena partida! ¡La cago! ¡Ganamos! ¡Nos vemos en el próximo episodio! Chao, chao, episodio, capítulo En la web, que sea Chao